Y la Delegación de Limpieza acomete hoy trabajos de limpieza y desbroce en la entrada de la calle Oporto y la avenida de Italia en el barrio de San José Artesano. Se estima que esta actuación se prolongará hasta el viernes y forma parte de la planificación de la empresa de limpieza para dar cobertura a todo el término municipal. Se da la circunstancia de que en el caso de la calle Oporto ya se había limpiado con anterioridad, no obstante, a petición de la Asociación de Vecinos de San José Artesano y de Vecinos de la Calle, el alcalde adquirió el compromiso de que se retomasen los trabajos para limpiar la zona privada que había quedado pendiente, lo que se está realizando en la actualidad.